Soy William Amado Lara, voluntario juvenil. Llevo 25 años en la Cruz Roja Colombiana, seccional Codinamarca y Bogotá. ¿Cómo llegas a ser voluntario de la Agrupación Juventud? A la edad de 11 años tuve mi primer encuentro con la Cruz Roja Colombiana. Un grupo de voluntarios fueron al colegio donde yo estudiaba y nos invitaron a ser parte de esta gran institución y desde ahí he estado en la Agrupación de Juventud. ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa en el voluntariado? Fue hace muchos años el trabajo con niños, niñas y adolescentes que crecieron y viven con VIH y SIDA. Nosotros íbamos a la fundación, la fundación que queda fuera de Bogotá y trabajábamos con estos niños y les ayudábamos a formar un proyecto de vida. Pero realmente aprendimos mucho de ellos porque son niños con muchas dificultades pero también con muchos sueños, con muchas esperanzas y con muchas herramientas para salir adelante. Entonces creo que fue una de las experiencias que más me impactó y que me ha permitido seguir en esta institución porque sé que desde aquí podemos ofrecer muchas cosas pero también podemos aprender demasiado. Celebramos los 99 años de Cruz Roja de la Juventud. Te invitamos a ser parte de la familia humanitaria más grande del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!